Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa, ¡que viva la familia! ¡Comienza ahora! Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos, ¡que viva la familia! Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de Católica Radio en nuestro programa, ¡que viva la familia! Un espacio para ti y los tuyos que celebramos cada domingo. Estamos aquí en esta hermosa mañana de domingo y hoy les saluda Marta Fontanes y me acompaña Sor Alejandra de la Pastoral Universitaria. Estamos bien contentas de estar nuevamente con ustedes dentro de todas las circunstancias que hemos pasado en estas últimas semanas. La semana pasada, Sor Alejandra y yo estuvimos conversando un poquito sobre todo esto que ha sucedido. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Queremos aprovechar este espacio para dar gracias a Dios que hemos ido poco a poco, ¿verdad? Recibiendo ya nuestros servicios, todo se está restaurando poco a poco. Sabemos de muchas familias que ya gracias a Dios han podido recibirlo. Sabemos que faltan unas cuantas más todavía, pero seguimos trabajando y seguimos colaborando. Damos las gracias a todo este personal. Quiero aprovechar este espacio, ¿verdad? Para darle las gracias tanto a la Policía de Puerto Rico como a todos los servidores públicos que han estado trabajando fuertemente para poder levantar a nuestro pueblo. Y no solamente a ellos, sino también a nuestras comunidades religiosas que también han estado diciendo presente a nuestras asociaciones, los grupos de nuestra universidad que han estado diciendo presente en estos momentos tan difíciles para nuestro país. Sabemos que no solo nuestro país, también Florida ha pasado por la misma circunstancia y otros países hermanos. Pero tenemos que darle gracias a Dios. Estamos aquí, estamos vivos, dándole gracias a Dios para poder seguir adelante. Y en esta mañana tenemos a un grupo de jóvenes que nos acompañan. Pero dejo con ustedes para esta parte a Sol Alejandra. Pues mira, tú sabes que este mes es verdad, ya la semana pasada lo comentábamos que estamos en octubre, en el mes de las misiones, y como en medio de toda la situación que nos ha tocado vivir, que no es fácil, que para muchos puede ser la segunda vez o la tercera o la cuarta, que viven momentos tan difíciles. Pero como en medio de todo, el Señor permite que nos podamos unir, que podamos trabajar en equipo, que podamos hacer algo por los demás. Y es descubrir que en medio de eso, también nosotros podemos hacer misión. ¿Verdad? Desde los poquitos que tenemos, o desde el poco tiempo que tenemos, o desde la realidad que estamos, cómo compartir la vida es misión. Yo pensaba esta mañana en la Redentora Inicio, que Juan Pablo II, no puedo decir el número porque de verdad no lo busqué, no lo recuerdo, se los debo, pero Juan Pablo II nos decía, San Juan Pablo II, que la fe se fortalece dándola. Y como dándola de nosotros, eso es misión, compartiendo la fe, compartiendo lo que somos, lo que tenemos. Y el Señor nos ha regalado la oportunidad, como tú bien mencionabas, desde la universidad, pues se tiene un centro de acopio y tenemos muchos compañeros, estudiantes, profesores, empleados de planta física, empleados de administrativos, de todos, destacados en distintas áreas para servir mejor a la comunidad, no solo la comunidad universitaria, sino también a la comunidad en general. Y hay un grupo que está sirviendo en la entrada, con el centro de acopio, o ha estado toda esta semana en eso. Pero también ha habido un grupito que ha estado trabajando, preparando lo que son los alimentos, las compras, ya en bolsitas, para entregar a las familias. Además de las tareas personales que han realizado y que compartíamos, que también, pues en misión. Así que yo les quiero presentar parte de los jóvenes que en medio de esta situación han podido estar con nosotros, de manera especial conmigo, desde la pastoral universitaria. Y les voy a pedir a ellos mismos que se presenten y que hoy, ¿verdad?, la gente que nos ve y que también nos escucha puedan conocer, aparte de los jóvenes que participan aquí los estudiantes de la pastoral universitaria. Vamos a ver quién comienza, quizás por ahí. Saludos a todos. Mi nombre es Cristina Alza Vélez, soy del pueblo de Arroyo, actualmente fue a estudio en la Universidad Católica de Ponce, estoy estudiando producción en radio y televisión, soy parte de la pastoral universitaria, un puesto joven en la Universidad Católica. Excelente. Buenas, saludos, mi fuerza bien cortada, conmigo de compañera, también soy miembro de la pastoral, estudiante de la católica y estoy estudiando primología. Saludos. ¿De dónde eres? ¿Sabiel, de dónde eres? De la playa, por ser. Ok, muchas gracias. Ajá, saludos, perdona. No te preocupes. Saludos, yo soy Gabriela, me pueden decir Gaby, estoy estudiando ciencia biomédica y soy de aquí de Ponce, y también soy parte de la pastoral juvenil. Perfecto. Saludos, mi nombre es Milton Díaz, soy educado, pertenezco también a la pastoral juvenil de la Universidad Católica, y actualmente estoy estudiando primología. Perfecto. Saludos, mi nombre es Gabriela, soy del Colegio de Ciencias de la Universidad Católica, también soy parte de la pastoral juvenil de la Católica, y soy de SIDA. Fíjate, Sol, tenemos jóvenes de diferentes áreas y de diferentes programas de estudio. También, así que en pastoral hay de todo. Y estos son parte de esos rostritos que en estos días han podido estar con nosotros. Yo no sé, quizás sería bueno que pudiéramos escuchar, preguntarles, porque sé que están timiditos, pero poderles preguntar, y así que tú también, Marta, los conozcas, y otra gente también los pueda conocer. ¿Qué han hecho esta semana? Voy a yo adelante, pero también hay algunos que han hecho cositas antes, y que podamos compartir, no sé. Gabriela, ¿qué hemos hecho esta semana? Cuéntanos. Pues hemos hecho, creado las sopritas, clasificar ropa, que es lo que estamos haciendo hoy, y pues contar, sí, no somos tan buenos, yo no soy tan buena en matemáticas, pero por lo menos en contar, más o menos ahí me despierto. Y pues, nada, ayúdalo a los que necesiten. Y, Isabel, algo que hayas hecho, puede ser lo que has hecho aquí en la universidad, o también en tu casa, porque más que... Y comunidad, con tu familia, claro. Con su familia. Lo que he hecho en la comunidad mía de la playa, fue como hay un canal por la entrada, y a todos los árboles están en la calle, solo durante la semana de fiona, estuve ahí con los vecinos, recogiendo todos los paros, y tirándolos con una esquina, para ver si la más fuera se los lleva. Muy bien, porque hay que hacer de todo. De todo. Gabriela tuvo una experiencia en el pueblo, antes de venir por aquí a ayudar en la universidad, también compartiendo que Gabriela. Sí, yo estuve en tu grupo, en el periodo, estábamos repartiendo almuerzos, desde la once de la mañana, hasta la una, desde la catedral. Wow. Y es una organización que vino a Estados Unidos, y los que iban hasta toda la semana, que de hecho son las que están aquí también en la universidad, repartiendo almuerzos, y pues, pues todos los días también, repartiendo almuerzos, sino con otros chicos de la universidad, y pues una experiencia bastante, completa, y fue bien bonito. Y Milton por ahí, que Milton es el que es tutuado, y también tuvo tareas, como, o sea, pues desde la primera semana, pues mi papá y yo comenzamos a despegar el camino, verdad, que tenía bastantes árboles en el piso, y después de eso, este fin de semana pasado, estuve ayudando con cáritas, llevando a alimentos precederos, a diferentes casas, gente que realmente la pasó mal, y demostró la necesidad que hay, y pues ayudando también aquí en la universidad. Y por aquí está Cristina, que Cristina como otras chicas de Pastoral, han estado trabajando algo desde el chat de Pastoral, acompañando, quisieras también compartir un poquito, que ha sido esa experiencia, aunque también nos ha ayudado a preparar las compras, pero. Claro. Pues, ha sido una experiencia muy interesante, porque aparte de que, pues, en tiempos normales, ustedes que estamos en la universidad, entraron a Pastoral, y siempre buscamos esta comida de todos, cuando esas como de las estudiantes, pues, volver a la casa, volver, ¿verdad? a estar separado, ¿no? ¿verdad? Pues yo encuentro que este acogida, que fuera virtualmente, ¿verdad? Porque un mensajito, aunque sea un mensaje, quizás uno piense que es pequeño, pero a la persona que lo necesitaba, pues, pues le llega, y quizás el único mensaje que le pueda llegar, y pues, es bonito, es bonito poder llegar al estudiante, sin saber por lo que esté pasando, sin saber lo que está pasando en su casa, comunidad, simplemente estar ahí para ellos, como, pues muy bien, siempre eso nos enfatiza, tanto aquí como afuera. Exactamente. Hay un poquito, de lo que han sido estos días, tan difíciles, y como en medio de todo, estos chicos, han podido compartir su vida, ya sea en la comunidad, ya sea aquí en la universidad, trabajando en el llamado que nos hicieron, ¿verdad? Sí, para los alimentos, para poderlos distribuir en la comunidad, y como también a través de los medios virtuales, podernos acompañar y hacer presente. Así que yo creo que, el mes de las misiones, no está huracanado, sencillamente tiene una nueva fuerza, de un huracán nuevo, que es poder compartir la vida, y la alegría desde la realidad, que estos muchachos tienen para, para dar, que con su alegría, con su energía, aunque se ven timiditos por ahí. Sí, pero eso ya mismo lo pierden. Chicos, fíjense que, pues, como dice Sol, estamos hablando del mes de las misiones, y fíjense en cómo se nos da la oportunidad, en este mes, de poder misionar, de diferentes formas, ¿verdad? Como decía Sol, muchos de ustedes han tenido que misionar, dentro de su propia comunidad, con su propia familia, otros no solamente se quedaron ahí, se decidieron moverse hasta la universidad, ¿qué les movió a ustedes a llegar hasta aquí? Fíjense que la universidad no empieza hasta, la próxima semana, hemos estado fuera de la universidad, debido a todos los trabajos de limpieza, ¿qué los motivó a ustedes a unirse al equipo de pastoral, en esta semana, para ayudar, en, en, en poder dar a otros? Porque fíjense que no solamente ustedes están dando, tal vez no lo han pensado, pero ustedes no solamente están dando esas bolsitas, ustedes están dando a sí mismos, porque ustedes están dando su tiempo, su persona, para estar ahí, ¿qué los motivó para eso? Bueno, este, yo, verdad, lo que estoy haciendo presente es, tal por gracia, lo que por gracia hemos recibido, así que, no sé, este, Dios, de alguna manera, verdad, nos va encaminando, y siempre, verdad, esta necesidad de ayudar a otros, quizás, pues, como usted dijo, estamos, este, verdad, pues, en una bolsita poniendo compras, y demás, porque alguien lo necesita, y quizás, al fin y al cabo, quienes terminamos recibiendo nosotros mismos, verdad, creciendo, espiritualmente, y, y personalmente compartiendo, como jóvenes, con el mismo deseo, porque no tienen, así que, yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Lo que hemos recibido en algún momento. Sí, me encanta, excelente. También sería el sentido de responsabilidad, porque, como tiene que poner a su parte, como se ha dicho, no sé, ni todavía no importa, pues, solo un sentido que tenemos, para, dar de nuestro tipo, poder ayudar a otros. Sí, eh, ayudar a los demás, siempre, me ayuda, porque, lo importante, no es, no es que los demás, se tienen que estar, ayudando, y todo eso, sino que, cuando dudas, este, no sé usted, pero, a mí como que me llena, este, definitivo. la persona, lo decide, porque, Fiona, pues, no, nadie esperaba que estas inundaciones, y que estén, pues, tan severas, hasta a veces, peores que María, y, pues, no, nunca se esperaba eso, y también, lo que me motivó era, para poder verlo, porque, no teníamos internet, y, no había muchas comunicaciones, a veces, todavía, no hay mucha comunicación, y, lo extrañaba, claro, y, no puedo, no, ayudar, muy bien, es como decía Cristina, tienes toda la razón, no es solamente, el que damos, es que también recibimos, como decía Cristina, me encantó eso, cuando ella lo dijo, se me pararon al trostelo, porque, es cierto, estamos dándonos, a nosotros mismos, ustedes están dando, ustedes, y están a través de su ejemplo, enseñando a otros, qué importante, es darnos para ayudar, pero al mismo tiempo, como decía Cristina, es que también recibimos nosotros, ok, estamos recibiendo, y eso nos llena, vinimos en un tiempo, donde la comunicación, es extremadamente, importantísima, siempre lo ha sido, pero ahora más, porque ahora estamos comunicados, la mayor parte del tiempo, a través de redes sociales, y como tú decías, no tener internet, las señales estaban fallando, en los celulares, no había como esta comunicación, y ya nos extrañábamos, unos a los otros, es correcto, quién más chicos, vamos a ver, alguien más, por lo menos para mí, lo que también me motiva, mucho es el poder ver, la felicidad, o la cara de felicidad, que por la persona, cuando uno le entrega algo, una de las cosas, que me pasó este fin, de semana pasado, fue que tuve que ir, a un señor, que había perdido el camino, para su casa, y yo llegué, simplemente, dejé la, la camita de comida, la caja de agua, y solamente, me puse a escucharlo, junto con dos compañeras, de un jugado, y el señor, siguió hablando, y en una, estamos pues, en el relajo, él nos dice, él pensaba, que ese día, se iba a tocar, sin haberse reído, y quien iba a decir, que nosotros, por solamente, llevarle eso, él estaba, con el que la risa, carcar, pues esas son las cosas, que me motivan, a seguir ayudando, hermosa experiencia, que regalo, de verdad que sí, y es un regalo, de verdad que sí, excelente, espectacular, decir algo, para mí, creo que después, cuando sucedió, el oracán, esos primeros días, bien recientes, pues bueno, menos los miguelos, pues no tuve, de la niña, en mi casa, con todo estaba bien, pero, uno ve alrededor, y a través de la red, de un reempeza, la verdad, de que eso no era, no era, igual para todo el mundo, mucha gente, pedió cosa, sufrió muchos años, lo pedió todo, y pues como que, yo me puse a estar también, de que sí, estaba bendecida, pero, no era igual para todo, y pues yo dije, tengo que hacer algo, y pues los primeros días, me empecé, llevando donaciones, algunas apuntaciones, después más adelante, pues contacté, trabajo de ese voluntario, en lo de los almuerzos, y poco a poco, pues me he ido moviendo así, en qué puedo ayudar, pues desde la comunidad, también de mi hogar, de ese día, que nos estaba apuntando, a esa comunidad, que lo perdieron todos, cierto, ya vemos, que nos dicen, que la juventud, no es la experiencia, que a mi vida, y miren, así que, no es así, no es así, ellos son los que nos dan ejemplo, a nosotros, verdad, de cómo sí podemos seguir adelante, de que podemos ayudar, de que nos podemos dar la mano, y de que, por lo que ellos mismos, nos han contado, podemos ver, qué diferentes maneras, de misionar, hay, ellos mismos nos contaban, cómo ayudaron en su comunidad, a limpiar, a sacar, pero fíjense, cómo también nos explican, que se sentaron, simplemente a escuchar, a una persona, le hicieron reír, fíjense, cómo eso también, es parte de lo que es, ser misión, verdad, y eso es algo importante, es hacer muchísimas cosas, y a veces, sencillamente, misión, es, como decía Milton, hacer presencia, estar ahí, podemos quedarnos, en nuestras casas, como decía, muy bien, Gabriela, sin hacer nada, y, bueno, no estamos pecando, verdad, estamos, tranquilitos, o tranquilitas, en lo nuestro, pero qué bonito, responder, a esa responsabilidad social, que tenemos todos, a esa necesidad, de que seamos solidarios, es lo que nos hace, más hermanos, el poder compartir la vida, compartir lo que tenemos, yo quizás, no tengo mucho para dar, pero, sí la presencia, que hemos estado en varios lugares, y la vez pasada, lo compartíamos, a veces, nada más, es escuchar, es sonreír, es darte algo, es recibir también, lo que otro quiere compartir, porque hay mucha gente, entonces, que no sabe cómo ayudar, no tiene la valentía, de estos muchachos, de madrugar, y venirse tempranito, a hacer tareas, para otros, sin recibir nada a cambio, solamente, verdad, las bendiciones, que el señor les va dando, pero qué bonito, porque hay otros, que quizás más tímidos, se acercan con una bolsita, para poder compartir a otros, y ser ese enlace, entre, entre unos y otros, así que la misión, se va convirtiendo, en algo más amplio, de lo que a veces pensamos, que solamente es pararnos, a predicar, cuando pensamos en misiones, o sencillamente, en las obras de caridad, en la vida, cuando pensamos, que tenemos que viajar, y estar en una asociación, en un grupo misionero, para poder entonces, misionar, y esto, ellos son un ejemplo, de cómo el Papa nos pide, que salgamos a la calle, y que nos demos a nosotros mismos, y esa es misión, esa es misión, toda la vida, toda la expresión, de nuestro ser, es misión, porque hay el encuentro, como decían también, con los otros, y cómo eso, nos va nutriendo, nos va llenando, nos vamos necesitando, también como decían, y vamos creando, esos espacios de comunidad, y que verdaderamente, terminamos siendo, una comunidad, y teniendo verdadera experiencia, misionera. Así mismo es, bueno, pero, lamentablemente, es momento de hacer una pausa, pero no queremos, que nadie se nos vaya, porque seguimos aquí, compartiendo, con nuestros jóvenes, de la pastoral, juvenil de la católica, de la universidad católica, así que no se vayan, por favor, se quedan aquí, que hacemos una pausa, de un momentito, pero regresamos, y continuamos dialogando, con nuestros chicos, aquí, en este programa, que viva la familia. Como dijo, Papa Francisco, la familia, es la fuente, de toda fraternidad, y el camino primordial, para la paz. Regresamos, a que viva la familia, por el 88.9, y 89.1, FM, de Católica Radio. Un saludo, a todos los que se nos acaban, de unir al programa, que se nos unen, en esta segunda parte, del programa, aquellos que también, nos siguen a través, o nos escuchan, a través de las redes, de Católica Radio. En el día de hoy, estamos con Alejandra, y yo, Marta Fontanes Ló, aquí con ustedes, dialogando, con un grupo de jóvenes, de cinco jóvenes, que son parte, de la pastoral, juvenil, de la, de la Pontificia, Universidad Católica, de Puerto Rico. Como ustedes, habíamos informado, en un programa anterior, sobre Alejandra y yo, este mes de octubre, es el mes, de las misiones. Hemos querido, que estos chicos, o estos jóvenes, que son parte, de la pastoral, han estado esta semana, trabajando, junto con, con Sor Alejandra, y con otros, miembros del equipo, de la universidad, han estado trabajando, en darse, a sí mismo, para ayudar a otros, en poder dar, un poquito. La primera parte, del programa, ellos nos compartían, que los motivó, a poder unirse, a darle, a darle a otros. Nos compartían, su experiencia, se nos presentaron también, y por qué, ellos están haciendo esto. Piense, que ellos pudieron, estar en sus casas, cómodamente, como decía, Sor Alejandra, en la primera parte, del programa, pero ellos decidieron, donar su tiempo, donarse a ellos mismos, y estaban bien, si se quedaban en su casa, porque la mayoría, de nuestros jóvenes, donde están, verdad, la mayoría de las personas, que ya no están trabajando, todavía están en sus hogares, otros ya se integran, y ellos decidieron, darse, porque querían compartir, querían estar, y nos decían, en esa primera parte, del programa, que los motivó, a ellos, a estar aquí, a poder ayudar, a otros, como misional, porque es lo que queremos, que ustedes vean hoy, a veces pensamos, que nos decía, Sor en la primera parte, del programa, que misionales, que tengo que ir a otro lugar, o que tengo que, llevar, tal vez la oración, porque tiene que ser parte, de la oración, o que tengo que ser parte, de un grupo, una asociación, que viaja, a otro país, para poder hacer misión, y que hay, con estos jóvenes, podemos ver, compartiendo hoy, con nosotros, que hay muchas maneras, de emisionar, muchas formas, de emisionar, que ellos, están aquí, dándose, dando su tiempo, para poder darle, a otros, aquellos que necesitan, y eso es lo que nos compartió, en esta primera parte, del programa, que lo hemos disfrutado, como ellos han narrado, su experiencia, lo que han vivido, lo que han recibido, que también eso, ellos lo comentaban, de cuánto ha sido importante, para ellos no solo darse, sino recibir, así que, chicos, gracias por estar aquí, con nosotros, en esta mañana tan hermosa, a mí me gustaría ahora, que ustedes nos dialogaran, un poquito, sobre, qué ha sido, cómo se han sentido, porque la primera parte, ustedes nos hablaron, qué los motivó a hacer, pero ahora, a mí me gustaría, que ustedes nos dijeran, cómo se han sentido, haciendo todo esto, porque fíjense, que algunos de ustedes, si no me equivoco, fue Cristina, que mencionó, que también recibimos, ¿verdad? No solamente, sino que recibimos, cómo ustedes se han sentido, qué han sentido, qué han recibido, al estar haciendo, todo este trabajo, de misión, de una manera, totalmente distinta, porque algunos de ustedes, comentaron, que están mencionando, aquí en la universidad, dando comida, o dando las bolsitas, de los regalos, a las personas, donaciones, a regalos, a las personas, que lo necesitan, pero también, que ustedes han trabajado, en su comunidad, han tenido que ayudar, en sus comunidades, cómo se han sentido, al darse, qué han recibido para ustedes. ¡Chau! ¿Quién fue, yon parte primero? físicamente, si tomaras una, muy in person, ¿verdad? Este, pues vas a tener sueño, que yo, pues, al estar dos semanas, casi fuera, dos semanas, ¿verdad? Pues, algo a tocar, no te caer, pues, me da sueñito, pero, al final del día, es que, me da alegría, porque, estás ayudando, a las personas, a, cuando, están en sus momentos, bajos, y pues, eso es, uno no debe estar ahí, más que para los momentos felices, sino también ayudarnos, en, los momentos, triste, mientras, momentos difíciles, eso me pone alegría, porque fue, es lo que me han enseñado, desde chiquita. Muy bien, perfecto. Bueno, también, la parte, no solo física, sino emocional, porque, ese tiempo que estamos fuera, estamos más únicos con la familia, tenemos más tiempo, para poder verlo, más tiempo, tiempo de calidad, solo con la familia, con los vecinos, para, también, el tal, también sabe, sobre su situación, si la pasaron bien, si la pasaron mal, si les falta algo, cosas así, es parte de lo que se pasa, en esas dos semanas. Yo creo que, en la casa, no sabían que le era tan bueno, bregando con la planta, ni nada de eso, se han botado, con el machete, bueno, los cuentos que él me hace, no sabían que Salvia, tenía tanta destreza, yo creo que, es que la familia, lo está descubriendo, gracias a Fiona. Es que bueno, entonces, le cubren los talentos, también. Sí. Pues, este, ha sido una experiencia, este, muy bonita, dentro de, de tanta, verdad, de adversidad, y de tanto, verdad, como que darle ese rey, a la rutina, yo creo que, personalmente, pero ayuda, este, a nivel emocional, porque, pues, son fenómenos que no están en nuestras manos, y tampoco, verdad, en el continuar de Dios, porque a veces uno puede pensar, como que ya, que no está castigando con esto, una vez más, ya han pasado como que ya muchos procesos, en estos pasados años, porque uno más, pero, yo pienso que, de todo, debemos sacar con nuestro propósito, una razón, y uno puede ser, este, compartir con la familia más, como mencionaron, este, compartir con los vecinos, ayudarnos unos a otros, y de igual manera, este, acercarnos, más, a esos compañeros, como un ejemplo de pastoral, que, quizás nos veíamos aquí, y demás, pero no nos conocíamos más de lleno, como, pues, conectarnos al WhatsApp, inscribir, mira, está bien, inscribir algo, estar ahí, estar presente, dentro de la distancia, y, bueno, yo pienso que eso, entonces, otra cosa que también quería mencionar, que, pues, quizás esto nos afecte emocionalmente, ¿verdad? Pero, ¿de qué vale, quedarnos como que ahí estancados, cuando todos, quizás, estamos de igual manera, y quizás, poder ayudar a otro, dentro de nosotros, sentimos mal, nos puede ayudar también, ayudamos al otro, y nos vamos ayudando a nosotros, así que, es un crecimiento, en todos los sentidos. Es correcto, me encanta cómo te expresas, porque, ¿verdad? Fíjense, a todos aquellos amigos y amigas que nos escuchan, cómo una joven, a su corta edad, tiene tanta madurez, ¿verdad, Sol? Para expresarnos estas palabras tan bonitas, de cómo pueden no quedarnos ahí, a pesar de la tristeza, algo que decía, que Sol y yo lo hablábamos en el programa anterior, de cómo esto, había que buscarle el lado positivo, que es lo que nos está mencionando Cristina, el lado positivo, el lado bueno, no quedarnos ahí, estancados, pensando en lo que fue, lo que no pudo ser, lo que no, lo que pudiera ser, no, es seguir adelante, Cristina, me encantan esas palabras, igual que el que ustedes dos comentaran en lo de la familia, porque también Sol y yo lo comentábamos en el programa anterior, que importante era ver que estos eran momentos que aunque son un poco difíciles, especialmente para otras personas que lo pierden todo, cómo este momento nos une como familia, y no solo nuestra familia, nuestro núcleo familiar que vivimos juntos, sino con nuestras familias extendidas, ok, porque también se nos lleva a como ustedes dijeron, a nuestros vecinos, que es la comunidad donde vivimos, a nuestras iglesias, que son nuestras familias extendidas, porque esa es la comunidad religiosa a la que asistimos, pero que son maneras en que podemos llegar, definitivamente estoy de acuerdo con ustedes, ¿quién más chicos? Pues en verdad yo me siento súper bien, y aparte de ver la de cansancio y que no pueda llegar a sentir, es el sacrificio, al final va a tener su futuro. Así mismo. La otra, Gabriela. Yo por lo menos siento que esta situación también nos ayuda a despertar como jóvenes, que muchas veces vivimos enajenados de las realidades que hay en Puerto Rico, que también a veces decimos, no sé cómo ayudar, no sé por dónde empezar, pero por lo menos hoy día están lo que es las redes, muchas, por ejemplo, muchas asociaciones en las que tú puedes ayudar, que te vienen en redes, pues creo que también podemos empezar por ahí, que entiendo que no es un obstáculo, que no encontramos una manera de ayudar, pues nosotros como jóvenes que también están bastante activos en las redes, creo que hay manera y pues que las podemos aprovechar, y pues a partir de esta situación, que por decirlo así, nos despierta, pues creo que es un momento de aprovecharla, y pues de ayudar en la medida que podamos. Eso es así. Gabriela se nos adelantó a la pregunta que yo les tengo próximamente, pero antes de llegar a esa pregunta, que ya Gabriela se nos adelantó, quería comentar sobre este último comentario, el comentario anterior, sobre esta importancia que tiene el que nosotros, aunque estemos cansados, sigamos adelante, eso es tan cierto, me encanta escuchar, me encanta escuchar esa frase, porque yo sé que a veces así nos sentimos, yo me imagino que ahora mismo ustedes están cansados, han estado todo el día en esto, pero esa satisfacción entonces nos motiva a nosotros seguir adelante, a que mañana a pesar del cansancio, me voy a tratar de levantar, y si no me puedo levantar mañana, pero tal vez el siguiente día sí me levanto, sí me levanto y estoy ahí, ¿verdad Sol? ¿Qué tú crees? Y que es de todos los días, todos los días sentiremos cansancio por algo, ya sea porque estamos estudiando mucho, y se acuestan tarde haciendo las asignaciones, yo también con las mías, las tareas de la casa, o porque salen a compartir con sus amigos, o se quedan, siempre vamos a sentir cansancio por algo, y es normal, pero cuán chévere es, como nos decía Gabi, el poder dar esa milla extra, puede que nos sintamos cansados, pero nos podemos esforzar un poquito más, y ahí ejercitamos también lo que es la voluntad, de poder vencer nuestros propios deseos, quizás de irnos a dormir, o de quedarnos en casa, y poder hacer un poquito más, y verdaderamente que a la que el cuerpo empieza a calentar, pues uno coge vida, y se le olvida el cansancio, que es importante descansar, y dentro de lo que sea un trabajo apostólico, o un trabajo misionero, hay que sacar tiempo para todo, mi fundadora, madre Dominga Guzmán, decía que había que comer bien, estudiar bien, rezar bien, dormir bien, comer bien, o sea, todo había que hacerlo bien, y ella decía, una muchacha así tiene vocación, una persona así vive bien su misión, ¿verdad? El poder hacer, sacar tiempo para todo, hay que alimentarse bien, para poder cambiar las plantas, para poder picar un palo, para poder coger una caja de compra, y la llevar, pero a veces podemos quedarnos, en ese egoísmo personal, de, ay mira, hay otro que lo está haciendo, lo está haciendo, ay mira, ya yo fui ayer, no tengo por qué volver hoy, como decía Gabriela, quizás nos está costando levantarnos, porque llevábamos días, quizás, por la falta de luz, durmiendo un poquito más, y como no tenemos clases, no tenemos trabajo, y como se vencernos un poquito, a nosotros mismos, decir, bueno, si es verdad, pero quizás hay gente haciendo cosas, pero el que yo lo haga, también es importante, y entonces, por ahí decían ahorita, y es bonito, nadie se tiene que entrar, de lo que estoy haciendo, lo que es bueno, es cuando puedes motivar, también a otros, a otros, claro, a un amigo, por un mensaje, decirle, vente, únete, porque a veces, pues qué sé yo, están las compras ahí, pero no hay quien las ponga en una bolsita, no hay quien las ponga en una cajita, no hay quien las lleve, hasta la casa de un anciano, que la necesite, como nos compartía Milton, o sea, que siempre, cada uno de nosotros, es esencial, en este proceso, de compartir, la vida, compartir lo que somos, y, pues siempre, va a haber oportunidades, de hacer otras cosas, siempre va a haber tiempo, para divertirnos, para descansar, así que todo tiene su tiempo, lo que es, saber que este momento, es un momento, en el que nos hemos necesitado, que muchos están haciendo, cositas bien lindas, discretamente, de manera sencilla, quizás no son grandes cosas, como aquel otro, que puede donar millones, no, de manera discreta, y sencilla, pero es importante, la labor que realizan, así que otros, también se puedan sentir, motivados, a compartir, no solo su tiempo, sino también, sus bienes, con estas personas, que en este tiempo, pues todos, nos necesitamos, todos. Así mismo, y Gabriela, nos comentaba eso mismo, ella estaba dando, ahí unas cuantas recomendaciones, de cómo otra, la invitando, ella estaba invitando, a otros jóvenes, a hacer lo mismo, y ahora yo quisiera, que cada uno de ustedes, desde su perspectiva, nos digan, que ustedes le dirían, a otros jóvenes, igual que ustedes, que tal vez, como dijo Sol, están pensando, en que estoy cansado, o en que yo no tengo, por qué salir de mi casa, que está bien, como dijo Sol anteriormente, eso está bien, eso no está mal, ¿verdad? Se respeta, las decisiones personales, de cada uno, pero que ustedes le dirían, a esos jóvenes, como ustedes, a estas otras personas, pues no tienen que ser, solamente jóvenes, todos estamos llamados, a la misión, todos de una forma u otra, estamos llamados, a misionar, al darnos, al ayudar a otros, ¿qué ustedes le dirían? ¿Cómo ustedes lo invitarían, ya que Gabriela, nos abrió esa puerta, cómo podemos ustedes, que ustedes le dirían, a todas estas personas, para que ellos también, unen, se busquen, ¿qué ustedes le dirían? ¿Cómo ustedes lo invitarían? Pues, que abra su corazón, pues que, como estaba diciendo, Míctor, pues, a lo mejor, uno puede empezar, cansada, y todo eso, pero al final, pues, los frutos, pues, te llenan, y, además, en el proceso, en lo que a un modo, misiona, pues, uno lo pasa bien, con las amistades, so, uno lo pasa chévere, y uno tiene que hacer solo, y, pues, se pasa bonito. ¿Qué más, chicos? Hola, ¿Cómo ustedes? tiene que hacer solo, puede estar, buscar otra gente, para seguir, invitar antes, y que esa gente, que invita más gente, para que, ya se, el ritmo en cadena, para poder seguir, porque, solo no se puede hacer todo, hay que estar juntos, para poder hacer las cosas. Yo creo que la, la misión comienza, desde el hogar, eh, quizá uno piense, como que, ay, los de casa, tienen, que, que, afuera, y, no, quizá, dentro de la casa, y, ya, también, y, pues, de ahí uno puede comenzar, y, después, salir a la calle, como uno dice, eh, también, hasta algo más sentido, que uno pueda pensar, si en realidad, que, esta persona, estaba pasando por, por un día, y esa sonrisa, quizá le ayudó, quizá, de alguna manera, ¿verdad?, le va a ayudar, no tengo dudas de eso, porque yo creo que, hasta ahora mismo, le ha pasado, el mundo esté, que es mío, ¿verdad?, se va a ir y estoy, y que, de momento, venga alguien, te salude, o te diga algo, ¿verdad?, pequeño, o simplemente, un día te bendiga, y, pues, para él, para uno, pues, eso, digamos, yo, y, como decía, sobre lo sencillo, desde algo pequeñón, hay que hacer algo grande, en todo hogar, momento, hay necesidad, pero hay que estar dispuesto, darse, y, y hacerlo con amor, todo con amor, todo con amor, esa es la clave. Pues, yo le diría, algo, que decirlo es fácil, pero de hacerlo es difícil, y es, perder el miedo, es simplemente, perder el miedo a la que herida, a las opiniones de la gente, y dar un sí, tan firme, como lo hizo Mariel, me encanta, definitivamente, sí, suficiente, Gabriela nos puso el amor, entonces nos puso el sí como María, ya tenemos la fuente, como es la fórmula perfecta, y a esto añadimos lo que nos dijeron los otros tres jóvenes, como Gabriela les dijo a ustedes anteriormente, que ella les decía, pueden unirse, busquen un grupo, busquen jóvenes como ustedes y hagan, ¿verdad? y lo mismo nos decían también los otros dos jóvenes, así que creo que esta invitación que ellos nos han abierto, está más que clara, que no hay una razón para no hacer, es simplemente movernos a hacer, ¿qué tú crees, Sol? Mira, a veces uno piensa, viendo por la línea de lo que nos dice Milton ahora del miedo, muchas veces nos han hecho pensar que no podemos, o que sencillamente, pues nos creemos que no somos capaces, y es que a veces tiramos como muy para arriba, y sencillamente hay que tirar para los lados, al que está más cercano, como bien nos decía Cristina, desde casa, yo daba el ejemplo, y hemos estado toda esta semana, por ejemplo, a Sabiel, porque contó de cómo picaron los palos, y parece algo sencillo que todo el mundo hace, mira, hay gente que no ha picado un palo, y está frente a su casa todavía, esperando que alguien lo haga, y entonces es tan bonito saber, que tenemos que vencernos, y que tenemos que atrevernos, y tenemos que lanzarnos, si no nos lanzamos, nunca vamos a saber lo bien que se siente, nunca vamos a encontrar a otros, que son igual que nosotros, que tienen las mismas inquietudes, y nunca quizás tengamos la experiencia, ¿verdad?, de hacer algo nuevo, y que si no es lo tuyo, y si no te sales, pues no pasa nada, yo siempre le digo, o sea, la misión tiene dos patrones, Tanta Teresita, una mujer dedicada a la oración, y vio un conventito, no salía para ninguna parte, porque era una monja de clausura, pero con su vida, con su oración, con cada paso en el convento, sostenía a los que estaban en la calle, y San Francisco Javier, ese era un misionero, de que estaba todo el día, todo el tiempo viajando, y pisó los cinco continentes, o sea, ¿qué estamos diciendo? Lo que les mencionaba ahorita, todos somos parte, todos somos importantes, quizás si en tu barrio, la viejita que prepara un galón de jugo, y se los da a los que están picando el palo, pues ese es el servicio que da, y como los recibamos, como nos decían ahorita, también es una manera especial, de hacer las cosas, así que no es tan solo hacer un ejercicio físico, sino también como desde una sonrisa, desde una acogida, vamos viviendo lo que es la experiencia, del encuentro con los otros, de relación, y vamos haciendo de nuestra vida, una misión, de nuestra vida, un ejercicio verdaderamente, donde podemos, nosotros somos cristianos, somos católicos, pues podemos cristianizar, pero en este proceso, también nos encontramos con un montón de gente, que no son cristianos, que no son católicos, y por ideas, y por su modo de ser, y de sentir, quieren compartir la vida, y qué hermoso, porque es una amiga misión, podernos encontrar, con hermanos, que en este momento, más que lo que nos pueda diferenciar, nos une, nos hermana, en el momento del dolor, nos hacemos, más cercanos, en el momento de la dificultad, podemos hacer cosas juntos, que quizás antes, nunca hubiéramos hecho. Así que le damos gracias a todos ustedes, por estar hoy con nosotros, le damos gracias, por compartir su experiencia, sus palabras tan sabias, porque han compartido, sus palabras muy sabias, con nosotros, para poder ayudar a otros, y gracias por esa invitación, que le dieron a todos los jóvenes, a toda persona, que nos esté escuchando, a todo adulto, como decía Sol, cristiano, católico, o no cristiano, y no católico, porque esa invitación, que ustedes le han hecho, de poder unirse, de poder salir, de poder darse a sí mismo, es lo que en realidad importa, eso es parte de ese apostolado, que llamamos nosotros, la misión, el como decía Sol, la sonrisa, o como ustedes mismos decían, la sonrisa, una palabra, la escucha, una canción, suficiente, para nosotros, de alguna manera, llevar ese apostolado, de amor, palabras de ustedes mismos, de amor, verdad, para poder ayudar a otros, y de esa manera, como ustedes mismos nos dijeron, decimos sí, como María, así que gracias a todos ustedes chicos, por acompañarme, y a todos ustedes, que nos escuchan, lamentamos decirles, que hemos llegado al final del programa, pero, no se preocupe, si usted se lo perdió, no hay ningún problema, porque recuerden, que siempre pueden vernos, a través de las redes sociales, seguirnos a través de las redes sociales, o también a través, de su canal de postcards favorito, ha sido un placer, poder compartir, en el día de hoy, con ustedes, con estos cinco jóvenes, que han compartido su experiencia, con Sor Alejandra, y conmigo, en este día de hoy, así que gracias a todos, pero recuerda también, que para nosotros, es importante, lo que tú piensas, tus comentarios, tus sugerencias, tus dudas, así que si deseas, puedes comunicarte, a nuestra oficina de emisión institucional, al 787-651-2000, extensión 280, también puedes enviar, tus comentarios, sugerencias, dudas, o preguntas, que vivalafamilia, aroba, eucr.es, lo esperamos, el próximo domingo, en el 88.9, y 89.1 FM, en el oeste, de Católicas Radio, que tengan, un bendecido día del Señor, gracias a todos, por acompañarnos, en este hermoso día, en esta hermosa mañana del Señor, y recuerden, que viva la familia. Hasta luego. Te esperamos el próximo domingo, a las 10 y media de la mañana, en Que Viva la Familia, porque estamos mano a mano contigo, y con tu familia. Que viva la familia, es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.